Pero que sola está la luna, hoy he visto llorar el cielo Yo le pido un deseo, que ya me quiera como yo la quiero Desde el infierno yo le escribo, bellos versos de amor perdido Y aunque hoy no hayas venido, sé que tu corazón está conmigo Espero que llegue un día, que tus manos acaricien las mías Tu calor llenará mi sonrisa, más allá de la felicidad, la libertad Todo pasó, como siempre tan deprisa, el amor tiene mil caras Por lo visto yo no lo sabía, de la noche a la mañana De hermanos a enemigos, de pasar noches cantando A pasar las toditas llorando, llueve, 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 no llores tanto Oh, llueve, 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 cógeme la mano Oh, llueve, 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 estoy a tu lado Oh, llueve, 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 deja que seque tu llanto Litros y litros de olvidos bebidos Por cuentos que no cuentan nada, e historias sin sentido Recuerdos que naufragan en un mar de sentimientos Y besos tirados al aire, a los cuatro vientos De norte a sur Y vamos Llueve, 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 no llores tanto Oh, llueve, 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 cógeme la mano Oh, llueve, 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 estoy a tu lado Llueve, 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 deja que seque tu llanto Y llueve, 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 no llores tanto Cuando saldrá el sol Llueve, 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 cógeme la mano Oh, llueve, 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 estoy a tu lado Llueve, 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 deja que seque tu llanto